¿Les puedo describir mi sonido musical de la única manera que he podido llegar a una conclusión? Que me gusta un poco, soy un abanico de colores, soy un abanico de sonidos, pero al final del día yo creo que como panameños eso es una fortaleza. Parece súper cliché, pero de verdad somos puente del mundo y corazón del universo. Pero al final del día, ¿esto qué significa? Que convergen muchas cosas. Por aquí ha pasado tanto que en nuestro ADN está tener varios colores, varias tesituras y tener una herencia muy rica y muy variada. Así que te puedo definir mi sonido como una fusión entre el R&B, el blues, lo latino, lo urbano, un poquito de cumbia. Todo siempre con una historia que contar. Esa es mi música. Me quedé sin palabras. Me quedé totalmente sin palabras, pero feliz de tener esta oportunidad, de ser honrada con este público que definitivamente siento que es producto de la constancia. Y al final del día, aparte de honrada, con un sentido de responsabilidad muy grande de hacer un buen trabajo. Para mí significa un paso en firme, pero un paso. Porque no me puedo quedar solamente ahí. Yo sé que pasa el concierto, un lindo público me va a escuchar, pero en mí está seguir navegando estas aguas artísticas y querer siempre un poquito más. Viene música, viene un disco, viene trabajar con un equipo de producción bellísimo que creo que más adelante, eso sí se los voy a tener que guardar, que más adelante voy a estar anunciando a mi nuevo equipo de producción musical. Que estoy muy honrada. Bueno, les puedo adelantar un poquito. Estoy trabajando con Gretel Garibaldi. Estoy trabajando con ella, una gran compositora y artista panameña. Y que se ha interesado en mi sonido, en ayudar a mi música. Y de eso se trata, de unir puentes, de buscar colaboraciones. Que te lleven a otras aguas, como quien dice. Espero exportar mi música, eso también. Mira, yo a todo el mundo le digo que si quiere conocer un poquito el bochinche de mi vida, vaya y escuche mis canciones. Porque me pongo bien personal y bien vulnerable. Porque al final del día yo siento que, siendo mi versión más honesta, es que el público va a querer conectar contigo. Y le va a ser incluso más sencillo conectar contigo. Así que las historias que van a escuchar siempre van a ser probablemente mías. O historias que he visto. Y que trato de llevar a mi música. Lo que no les voy a decir es el timeline, eso no. Porque si me rompieron el corazón no tienen que saber cuál fue. Bueno, ya de lleno con muchos ensayos. Llamando a la banda, tengo un grupo de músicos, también de talentos nacionales. Que son como quien dice mis garras en todo este proceso. Y que me han acompañado hasta el día de hoy. Así que, nada, ensayando. Ensayando, eligiendo los temas. Decidiendo qué es lo que vamos a llevar en el tiempo que tenemos. Y todo con la finalidad de dar un buen show. Espero transmitirles muchos sentimientos. Eso es lo que quiero. Quiero que conozcan mis historias. Espero que conecten. Espero que se rían. Espero que sientan las cosas difíciles o vulnerables que quiero decir a través de mi música. Espero que se sientan liberados y que pasen un buen rato. Porque soy de la broca. El plato principal es la gran cani. Pero definitivamente quiero ser parte de esta experiencia llena de emociones. Que seguramente van a tener ese día. Ok. Besos que no amargan. Creo que es un manifiesto de mi vida. Ya no seré yo. Es la manera más vulnerable en la que me he puesto a través de un corazón roto. A través de un corazón roto. De una vivencia que he tenido. Y a qué te sabe mi amor. Que es mi más reciente sencillo. Del cual estoy muy orgullosa porque siento que el juego sigue subiendo. Y mi manera de escribir también. Y muestra una parte de mi personalidad que abarca esta sensación de quizás te estoy contando una historia difícil. Pero al mismo tiempo no me voy a dejar porque somos mujeres empoderadas. Y si lloro lo bailo. Así que de eso se trata. A qué te sabe mi amor. Bueno. En todas las redes sociales me pueden encontrar como arroba mare cabal. Mare así como mare en italiano. Mare cabal. En Spotify, Apple Music, YouTube. Cualquier plataforma de distribución de música de su agrado. Ahí me pueden encontrar. Y como siempre en Instagram. Siempre estoy hablando constantemente con el público que quiere escucharme. Que quiere hablar conmigo. Que quiere saber lo que sea. Por ahí me pueden encontrar. Nuevamente los invito a este 15 de septiembre. Soy telonera de la gran Kani Arcía. Estoy feliz. Honrada. Es contentísima. Voy a buscar todos los sinónimos que pueda de estar ahí. Así que los invito a que vayan. A que disfruten este show. Y que conozcan un poquito de mí también. Cómo no.